Vaya, me pillaron otra vez. Disculpe la molestia. ¿Me aceptaría estos libros de muestra? Sin ningún interés. Lo siento, señorita, pero no tengo tiempo para nada, ni siquiera para leer el periódico. Vamos, no exagere. Verá, puedo hacerle muy buenas condiciones. ¿Me concede un minuto? Perdone, tengo los pies deshechos. Sí. ¿Y con esta humedad? Volverá a llover. Bueno, ya le he dicho que yo apenas leo, así es que no sé qué... Seguro que practica algún deporte. ¿Conoce la enciclopedia olímpica? En fin, me rindo. Cuénteme. Póngase cómoda. No le importa, ¿verdad? ¿Y si quiere tomar algo? No, gracias. Un trabajo duro el suyo. ¿Y hace tiempo que se dedica a esto? Un par de años. ¿Y se gana bien la vida? Lo mejor es que me permite conocer a gente interesante. Hacer amistades. Vaya, vaya. ¡Qué calor! No sé por cuál decidirme. Tiene usted un piso muy bonito. ¿Le importa que fisgue? ¿Le gustaría a usted verlo? Depende. Si me hace un pedido muy bueno... ¿Como de cuánto? Hago usted una oferta. Hago usted un piso muy lindo. Tiene usted un piso muy bonito. Para que se fuera un pedido muy bueno. Tiene usted un piso muy bonito. Hago tú una ¿no? Em pedo hoy. ¿Y cómo está su esposa? Mejor, gracias. Ya me queda poco de hacer de madre. Aquí está nuestro pequeño demonio. Anda, vamos. Adiós. ¿Ha sido bueno hoy? Sí, mamá. No me fío ni un pelo. Anda. No me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo. Vaya, parece que hoy tienes hambre, ¿eh? Tú no hables, que ya estoy muerta. Hola, Julia. Hola. Pórtate bien, ¿eh, Javier? ¿Hay alguien con él? No, la señora ha salido, pero me dejó el sobre. ¿Lo quieres? Después. Hola, Miguel. Soy yo. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?